El tiempo es una manera de medir la música de Dios. En los que nuestra pobre imaginación atrofiada es impulsada a soltar las amarras, remontar el tiempo y alcanzar el auténtico juego. El juego mágico era un gran divertimento de fragmentos operísticos en que Juan lo que pretendía era dar a conocer al público ingenuo, al público que no conocía ópera, fuera infantil, juvenil o adulto, la riqueza de la música en articulación con el teatro. A través de una estructura de tipo casi circense, jugando precisamente con los elementos visuales y potenciando siempre la voz humana y el discurso musical como expresión dramatúrgica a partir de selecciones de grandes fragmentos operísticos. Hacer ese espectáculo, el juego mágico, pues fue un juego para los dos. Nos divertimos de verdad inmensamente porque él me decía, mira, el texto es esto, en este momento sucede esto, en este momento hay tal poesía, búscame una música de Juan. Entonces imagínate para mí que soy fanático de la ópera, pues era echar a volar la imaginación. Juan se encargó de toda la puesta en escena, Enrique Patrón, de hacer esa selección musical que eran áreas de ópera, las más conocidas. Porque lo que queríamos era acercar a otro público que no iba a las óperas, que no iba a Bellas Artes, a que oyeran y se dieran cuenta que se podía jugar con la ópera y se podía presentar de muchas maneras. Con Juego Mágico, Juan puso a foguearse a toda una generación de cantantes. Fernando Alamora, Ramón Vargas, Lourdes Ambriz, Marta Félix, Manu Satamés, toda esa generación pasó por Juego Mágico. Y me encuentro con este señor exuberante, este señor exigente, este señor un poco malhumorado por momentos, que jugaba a ser el malhumorado para obtener los resultados que él buscaba. Bueno, es que para el maestro Mata, el proyecto Juego Mágico era también como un taller para darles entrenamiento a los nuevos cantantes para que se aprendieran a mover en escena. Fue realmente increíble, muy audaz para su época. Los puristas de la ópera se sintieron un poquito ofendidos, que decían que la ópera era algo muy serio y sacrosanto y que eso era un circo. Y los niños como se llegaban y se empinaban en el foso a escuchar a la orquesta, me preguntaban cómo se llama esa rola y salían chiflando el adorno de móvil, o sea, eso fue maravilloso, de verdad. El director pues es todo, era una obra de este tipo porque él movía a los bailarines, movía a los acróbatas y sacaba todo esto bien. Juan Ibañez, con todos sus delirios, es un niño poeta, un poeta niño. Tenía obsesión por la luz y manejaba constantemente una frase que a todos nos conmovía, decía, recuerden que la luz es la sombra de Dios. ¡Fuerza! 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 Juan había tenido una gran frustración cuando trató de hacer unas temporadas de Juego Mágico en Nueva York y cuestiones organizativas y básicamente de tipo sindical en los teatros neoyorquinos le impidieron a Juan el desarrollo de Juego Mágico en Nueva York. Juan quiso en algún momento que Juego Mágico volviera a tener vida, volviera a presentarse y fue cuando me propuso que lo hiciéramos juntos, no lo hicimos porque Juan murió pero yo tengo todos los materiales y una de mis tareas pendientes es rehacer in memoriam Juan Ibáñez Juego Mágico. Juego Mágico